Hola, aquí Luis, ¿cómo estamos? Os voy a decir de manera muy rápida, muy rápida y muy breve, los tres pasos que tenéis que realizar para poder libraros inmediatamente de vuestra mentalidad de pobreza, de los que tengan mentalidad de pobreza, y poder conectar directamente con la abundancia y manifestar todo lo que necesites. Entonces, no voy a perder más tiempo. El paso uno es librarte de lo que es la mentalidad de pobreza. ¿Cómo te puedes librar de esas creencias limitadoras? Te lo voy a decir de una manera muy sencilla. Coges un sobre como este, da igual, ¿no? Y ya pones aquí, creencias limitantes. Entonces, coges simplemente una lista, haces una lista en papel de tus creencias limitantes, la metes en este sobre, ¿ves? Metes en el sobre las creencias limitantes, limitadoras que tienes, como nunca seré rico, en mi familia todos somos pobres, el dinero no es para mí, todo lo que tú quieras, esas creencias que te atenazan. ¿Sabes qué haces? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Listo! ¡Hala! ¡Ya está! ¡Ya no hay esas creencias! Otra cosa que puedes hacer, que es muy efectiva también, es que las visualizas como una piedra. En una tienes como una piedra mentalmente, y todas esas creencias militantes, estás ahí, coges la piedra, ¡zoom! Y la tiras al mar. Esto en tu imaginación. También puedes utilizar la técnica del globo. Imagínate que cada creencia negativa es un globo. Por ejemplo, nunca tendré dinero. ¿Te imaginas que tienes ese globo? Pues lo sueltas, se va. ¿De acuerdo? ¡Fadilísimo! Ahora vamos a lo segundo. Ya te has librado de lo que son las creencias limitantes. Esto, evidentemente, para que funcione, tienes que visualizar. Aparte del acto simbólico, evidentemente, de tirarlas y de romper el sobre, o de tirar el globo, etc. Tienes que visualizar, visualizar en tu mente cómo esas creencias se van y se disuelven, o que tiras una piedra con tus creencias, imagínate, al mar y se hunde y no vuelve. Si no, no es efectivo. Segundo, te voy a dar otro. ¿Ves? ¿Ves aquí todos? Este fajo enorme de billetes. Estos billetes, bueno, es simbólico. Son, pues, que he encontrado de ellos. Sabéis que viajo mucho. Eso, pues mira, tú lo que tienes que hacer inmediatamente después de liberarte de tus creencias, y esto es muy lógico, evidentemente, ¿sabes qué es? Pues es conectar con la abundancia. Una vez que ya no tienes el ancla de eso, haces un sobre como este. ¿Ves? Coges un sobre bonito y puedes escribir cosas aquí, como he hecho yo, ¿no? Yo he escrito amor y salud, gracias. Tener abundancia es mi derecho, 10.000 dólares, 10.000 euros, oro, plata, platino, lotería, herencia, trabajo. ¿Veis? Aquí lo escribo. Meto aquí este dinero, ¿eh? Voy a meter este dinero en el sobre. Vamos a meterlo a la vez. Aquí meto los billetes dentro del sobre. Y este sobre lo voy a guardar en un lugar secreto. ¿Eh? Este sobre con el dinero lo voy a guardar en un lugar secreto. Y voy a imaginarme todas las noches, antes de irme a la cama, y también cuando me levanto, que cada vez hay más dinero en este sobre. Que el fajo de billetes cada vez se vuelve más gordo. Nada, después... Esto, si lo haces de manera infantil, durante un tiempo continuado, funciona muchísimo. También puedes coger, si eres alguien, por ejemplo, que también para atraer metales, que es buenísimo, oro, plata, etc. Codes una hucha... ¡Ey! ¡Ey! ¡Aquí está el dinero! Y le metes monedas. ¿Veis? Aquí tengo unas monedas. Le metes monedas. Piensas en ello y visualizas que cada vez tienes más, que ya vas a tener que comprar otra, etc. Es muy importante visualizar. Si tú solamente haces la parte de poner los billetes en el sobre o las monedas en la hucha, no va a nada. Tienes que visualizar y sentir que esa abundancia llega a ti. ¿Ves qué fácil es hacerlo? Y por último, lo que tienes que hacer es sentirte agradecido por lo que Dios o el cosmos o el universo te va a dar. Y eso también es muy fácil. Eso tienes que verlo en tu cabeza. Verte feliz, que ya tienes las cosas que quieres, asumiendo las cosas que ya tienes, como si ya las tuvieras, disfrutando agradecido y dices gracias, gracias, gracias. Así que ya ves que es un acto simbólico para librarte de las creencias malas. Otro acto simbólico para... Dos actos simbólicos para conectarte con la abundancia. ¿Eh? Y un acto de agradecimiento. Tres. Me libro de las creencias. Dos, me conecto a la abundancia. Tres, lo agradezco. Facilísimo. Por favor, queridos amigos, os lo ruego. Yo nunca sé cómo lo hago. Necesito mucho ánimo para poder siguiendo poner este contenido que os ayuda claramente, yendo directamente al grano sin tonterías. Por favor, gustad, comentad, compartid, decidme lo que pensáis, os ha funcionado esto, venga. Ahí os espero, ponedme algo en los comentarios, os doy las gracias y os mando un abrazo muy fuerte. Os quiero muchísimo aquí, Luis desde España. Chao, amigos. Chao, amigos.